Bueno, algunos guatemaltecos están siendo víctimas de estafadores que les ofrecen oportunidades de trabajo en el extranjero. Los registros de denuncias, pues se evidencian esta problemática que parece ir en aumento. En el occidente del país han aumentado los casos de personas estafadas con visas de trabajo falsas. Las denuncias de los afectados son seguidas de cerca por el Consejo Nacional de Atención al Migrante. Un subregistro de 450 denuncias en los primeros meses del año preocupan al Consejo, que solicitó apoyo a la Embajada Norteamericana. En Zacatepeque, especialmente Chimaltenango, que han sido las mayores víctimas en este sentido en relación a las estafas, ofreciéndoles que les van a dar visa de trabajo, contratos de trabajo, y esto no es así, ¿verdad? A veces les piden unas grandes cantidades de dinero, 5 mil, 10 mil quetzales anticipadamente, y al final las personas se desaparecen con el dinero. Ante la problemática, la Embajada de Estados Unidos en Guatemala inició una serie de charlas en el interior del país para prevenir a los chapines de no caer en manos de estafadores. La Embajada Norteamericana informó que dará acompañamiento a las denuncias y que los trámites para solicitar una visa de trabajo son más accesibles que hace unos años. Fabián Galindo, Azteca Noticias.